Siento que en el devorte para llegar a ser grande y para ser más hay que ser perseverante, seguir luchando por alcanzar resultados mejores que los anteriores. Tengo catarata congénita, de ahí se deriva el alternatismo y la miopía elevada que tengo. Mi enfermedad es degenerativa. Entré al devorte, tenía solo 7 años. Era una niña frustrada, muy tímida. Me sentía cohibida por la discapacidad visual. Sentía que no podía llevar la vida como yo veía a los demás porque la discapacidad visual me lo impedía. De marido se podría decir que estudiamos juntas, bien, porque somos en la misma provincia. Y entrenamos juntas cuando no habíamos llegado aún todavía al equipo nacional. Nosotros vamos cantando a los atletas según las provincias que estén, vamos a verlas a competir, etc. Pero bueno, Omar como todavía era una niña, no es que no me haya fijado en ella, siempre estuve de ojos para ella, pero por la edad, llegó de 14 años, era un poco difícil traerla para acá, para La Habana. Ahora de grande realmente ella y yo disfrutamos tanto el resultado de ella como el mío. ¿Por qué? Porque somos madres las dos y sabemos lo que tenemos que sacrificar. Yo me siento una mujer realizada deportivamente, profesionalmente. Tengo los mejores títulos que pueda tener cualquier atleta paralímpico en el mundo. Tengo una familia maravillosa. El talento de Omara es que hay que trabajar, 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 trabajar. Tengo compañeros muy buenos. Para llegar a ser grande hay que ser ambiciosos, hay que ser perseverantes, seguir luchando por alcanzar resultados mejores que los anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!